Qué bueno es el Señor, gloria al Señor, aleluya. Yo quisiera que tú comprendieras, la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras, que tú vives solo por su amor. Si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya. Porque sin saberlo estás viviendo, así mismo tú te puedes ir. Pero Dios te ha dado mucho tiempo, para que arregles tu vida aquí. Antes de este y en este momento, te partirás a la eternidad. Cállate conmigo, qué bueno es el Señor, díganle, que me ha dado la vida. Qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Cállate conmigo, qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Aleluya, gracias señora, por la vida y la salud, que nos ha dado cada uno de los que estamos en este lugar. Yo quisiera que tú comprendieras, la misericordia del Señor. Yo quisiera que tú comprendieras, que tú vives solo por su amor. Y si algún día se te va la vida, no te extrañes porque se te vaya. Porque sin saberlo estás viviendo, porque sin saberlo estás viviendo, y así mismo tú te puedes ir. Díganle conmigo, qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Díganle conmigo, qué bueno es el Señor, que me ha dado la vida. Díganle conmigo, qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Díganle conmigo, qué bueno es el Señor, que me deja vivir. Díganle conmigo, qué bueno es el Señor, que me deja vivir.